¿Vale la pena el riesgo? ¿Vale la pena correr el riesgo? Ya sabiendo lo que incluso los CDC dicen, que no es un foco de contagio tan grande y tan alto en las escuelas. ¿Vale la pena que nuestros niños corran el riesgo de ir y de tratar de volver a ser niños? ¿Carla? Sí. Mira, tenemos dos contra una. Dos mamás dicen que sí vale la pena correr ese riesgo. Karen está en que no. Ella quiere que sus hijos sigan allá, en su casita estudiando. Voy a pasar contigo, Carla Hernández. Tú obviamente estás involucrada en todo lo que es las escuelas y todos estos protocolos que se han seguido. ¿Realmente qué les puedes decir a los padres? ¿Realmente se pueden sentir tranquilos de volver a las escuelas? Muchos no confían. Ya vemos que Karen está, que ella no quiere que regresen. Sí, mira, es algo que es bastante complicado y lo que necesitamos aquí es un apoyo, apoyo comunitario. Yo soy madre de dos niños pequeños. Mis hijos van a escuela virtual y es porque nosotros sabemos que como comunidad no hemos controlado el virus. Sin embargo, sí se sabe que hay niños que necesitan ese apoyo emocional o ese apoyo presencial. Hay algunos niños que no tienen dispositivos, que no tienen un adulto que los esté apoyando durante su tiempo virtual. Y eso puede causar problemas emocionales. Mis hijos, por otra parte, han sido muy resilientes durante este tiempo y estamos viendo que hay niños que de verdad han triunfado bajo este sistema. Lo que tenemos que hacer es dos cosas. Primeramente, apoyar a las escuelas que necesiten recursos para poder abrir de una forma sana y segura. Eso significa que tenemos que tener el distanciamiento, el lavamiento de las manos, utilizar las máscaras y tenemos que priorizar que los maestros puedan tomarse las vacunas también para que estén presenciales. Y yo creo que eso es lo que todos los maestros han estado pidiendo desde el inicio de la pandemia. Nosotros sabemos que la mejor educación sucede en las escuelas presencialmente. Sin embargo, esto es algo nuevo para todo el mundo y todos los niños van a tener que... Bueno, nosotros como educadores vamos a tener que ser innovadores en cómo enseñamos y vamos a tener que mitigar estas brechas de logros académicos cuando podamos regresar a nuestras aulas de una forma que sea sana y salva. Bueno, porque incluso hemos visto que la Organización Mundial de la Salud y muchísimas otras organizaciones han hablado de los riesgos que ya nuestros hijos corren a largo plazo. O sea, esto les ha afectado a largo plazo y las consecuencias no las vamos a ver ahorita y es importante encontrar una solución. Voy a pasar para eso directamente con la psicóloga Erika Monroy para que nos dé estos consejos que todas las mamás, todos los papás queremos. Qué difícil situación, Erika, estamos viviendo. ¿Qué hacemos? Enviamos a nuestros hijos. Ayúdanos, por favor. Buenos días. Sí, es una situación compleja, pero como siempre digo, tras una crisis hay un aprendizaje, ¿no? Y algo que están hablando es la resiliencia, la capacidad de adaptación y cómo hemos puesto mucha prioridad en lo que es la salud mental, en la estructura de rutinas y sobre todo yo desde acá las escucho y digo nuestros hijos necesitan padres sanos emocionalmente, padres que estén seguros, que estén tranquilos, bastante información ya se están manejando desde todas las edades. Sí, hay un retraso, le llaman la generación de niños COVID porque va a haber un retraso socioemocional, no nada más a nivel emocional, sino social y cognitivo. Ha habido retrasos, por ejemplo, niños de preescolar hasta se retrasan en el control de esfínteres, vuelven a usar pañales, no están caminando, está subiendo el nivel de obesidad, el lenguaje se está trazando porque no hay esa interacción social. Entonces, solamente es entender que si hay que tener todas las precauciones, entiendo los papás que estén muy preocupados, que también depende la estructura en casa, cómo están, si papás están ahí presentes, si están supervisando. Algo muy importante es considerar que la salud emocional no nada más es para el niño, sino es todo el sistema familiar. Nuevamente, repito, necesitamos padres emocionalmente tranquilos, que duerman sus horas, hagan estructuras, coman adecuadamente, detox de los electrónicos porque mucho tiempo ya están en los electrónicos nuestros hijos y entender que las emociones son contagiosas. Si me veo triste o emocionado, igual mi hijo se va a sentir. Y eso es tan importante. Ahora, la pregunta que mucha gente se hace en su casa, y la voy a hacer porque yo la escucho siempre, no será lo más lógico que los que no quieren correr el riesgo se quedan en su casa y los que están dispuestos a correr el riesgo que vayan a la escuela. ¿Qué piensan? Carla, aquí en Miami-Dade, aquí nosotros estamos dando la opción a los padres de mantener a sus hijos en forma virtual y también los padres que quieran por la opción presencial que ellos tomen esa decisión. Yo creo que esto va a ser algo muy innovador para la educación. No vamos a ver la educación como lo mirábamos antes, igual que muchos otros factores de nuestra vida cotidiana. Pero lo más importante, como dijo la doctora, es que no solamente hay resiliencia, pero estamos sobreviviendo una pandemia. Y todos los niños en todo el mundo están viviendo esto ahorita mismo. Bueno, quiero agradecerles a todas por acompañarnos en el día de hoy. Estoy totalmente con ustedes. Soy mamá, tengo las mismas preocupaciones y deseo todo corazón que nuestros hijos puedan volver a ser niños y que no se les robe esa edad tan hermosa que es la edad de la inocencia. Así que gracias a todas, mamis lindas, que Dios nos apague en lo que nos viene, ¿verdad? Gracias por la oportunidad. Y nos encanta escuchar a ustedes, obviamente, sus opiniones en redes sociales. Escríbanos qué piensan.